Vaya, directamente de mi Cuba Mira que esto viene diferente Hello, soy yo Me preguntaba si después de tantos años Tú y yo nos reuniremos o no Dicen que el tiempo cura todo Pero no es mi situación Hello, hello Suénalo Weedle Hello Puedes oírme Sigo soñando en California Con lo que Solíamos ser Éramos libres Y hoy Ya olvidé lo que sentí Antes de tener todo a mis pies Entre nosotros Distancia Como un millón de millas Vaya que se quema la casa Estoy desde otro lugar Debí llamar una vez más Y decir lo siento Por todo lo que hice mal Cuando llamo Entiendo que casa no está Estoy desde otro lugar Estoy desde otro lugar Al menos lo quise entender Al decir lo siento Tu corazón Tu corazón yo quebré Está claro Entiendo Pero ya no lo haré Nunca más Oye pero mira que esto no se acaba Ahora viene la segunda estrofa ¡GuII beaucoup! ¡HUIRO! ¡GuII$0! ¿ Tu bienestar Algún día tiras de esa ciudad Donde nada ocurrirá No es un secreto Porque estábamos Quedando sin tiempo Estoy desde otro lugar Te vi llamar una vez más Y decir lo siento Por todo lo que hice mal Cuando llamo Entiendo Que en casa no estás Estoy desde otro lugar Al menos lo quise intentar Al decir lo siento Tu corazón lo creerá Está claro Entiendo Pero ya no lo haré Nunca más ¿Aló? 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 ¿Pero qué es esto? ¡Que se quema! ¿Aló? ¿Vale? ¿Aló? ¿De qué está? Repica! Repica! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Fuego, fuego!